hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo dejar de recordar una red wifi para por ejemplo que no se conecten de forma automática como es muy fácil vamos al grano hacemos clic izquierdo del ratón sobre lo que es el logo del wifi clic izquierdo otra vez sobre la flechita a la derecha de administrar las conexiones wifi ahora vamos a hacer clic derecho sobre la red ya veremos dejar de recordar seguramente damos clic izquierdo a partir de este momento será como si nunca no hubiéramos conectado a la red en cuestión nada más muchísimas gracias por ver un saludo